Nosotros tuvimos el área de cultura, que es el área que autoriza esos desventos, nos pidió hacer un estudio de ruido en diferentes lugares donde están los food tracks. Si bien hay una ordenanza, también hay una ley de seguridad y higiene donde marca decibeles, donde son dosis, donde no son nocivos. Pueden ser un poco a veces molestos, pero no son nocivos para la salud humana. Y se trabajó con la ordenanza y también con la ley de seguridad y higiene para encontrar un equilibrio entre la gente del food track y los vecinos que también tenían ese tipo de conflicto. Barcamos sobre la fuente, que aumenta el escenario, o alguna otra fuente que puede ser en la parte donde están los equipos de música. Arrojó dentro del food track o dentro de los lugares, dieron entre 65 y 70 decibeles. Nos salimos para afuera, nos salimos sobre las veredas y las calles, donde bajaron más o menos a 60, 58, 57. Hay que ver muchas cosas, hay que ver el viento, a veces hay que ver la humedad. Hay un montón de factores, pero bueno, ese sería el ideal. La ordenanza permite que tenga entre 55 decibeles a la noche y 60 decibeles a la tarde, que sería de las 7 de la mañana hasta las 22 horas, sería con 60 decibeles. Y de las 22 horas hasta las 7 de la mañana, sería con 55 decibeles. En este caso, que sería cultura, sí, sí, están autorizados y tienen un permiso donde se le habilita por esos tiempos donde se le toma la cantidad de tiempo que va a durar el show. Póngale que el show dure hasta las 1 de la mañana, a las 1 de la mañana ya tiene que estar terminando el show.